La docente Albana Sanz nació en el barrio Borro y hace 15 años que vive en España, más precisamente en Barcelona. Es mágister en educación emocional, un área que es su especialidad y que apuesta a difundir mediante talleres y cursos. Su gran trabajo en esa área la hizo ser reconocida como la mejor maestra de Cataluña en 2017 y también ser nominada a mejor maestra de España. Su trabajo tuvo un impacto muy importante, su historia está siendo llevada a una serie de televisión por el escritor uruguayo Fernando Vallejo, que estuvo hace poco acá en el programa y explicó su proyecto por contar la vida de Albana Sanz en una serie para exhibir por televisión. Estamos en contacto con Albana Sanz desde Barcelona. Bienvenida. Hola, buenos días a todos. Hola, qué tal, buen día. ¿Cómo te va? Bienvenida a todos. Muy bien, y vosotros, con el calorcito, ¿cómo vais? Llevándola, llevándola. ¿Cómo está el clima en Barcelona hoy? Bueno, hoy es un día muy frío, me veis así porque, bueno, estamos con la calefacción, pero es un día muy frío, típico de este invierno que nos toca vivir. Hoy hay creo que unos 4 grados afuera, pero bueno, contentos porque, bueno, tenemos estas vacaciones de invierno, que nos hacen tomar un impulso para empezar el segundo semestre del año, el segundo trimestre del año aquí. ¿Qué tienen, dos semanas de vacaciones? Sí, coinciden, serían como las vacaciones de julio, coinciden con el invierno y bueno, y es un momento para descansar y poder reorganizar este trimestre que se viene, que ya sabéis que, bueno, que nos está costando un poquillo, pero creo que a todo en la vida hay que ponerle una buena cara, una buena sonrisa y muchas ganas de poder salir adelante. Albana, hablás de... Porque creo que podemos, siempre podemos. Hablás de que se están preparando para un nuevo ciclo, un nuevo ciclo no, pero una nueva etapa dentro del ciclo educativo. ¿Cómo fue tu trabajo en estos años? Se hablaba mucho de la presencialidad en diferentes partes del mundo, acá en Uruguay fue muy cuestionada. ¿Cómo resolviste vos tu trabajo como maestra allá en Cataluña? Bueno, nosotros lo resolvemos siempre como lo tiene que resolver todo el mundo en un colectivo, y tomando decisiones desde el centro educativo. Nosotros tuvimos un receso en marzo, que terminamos el año sin presencialidad, sin niños en las clases. Pero luego comenzamos el curso en este septiembre con los niños ya en clase y organizamos la escuela de tal manera que no se perdiera el contacto con los niños y que los niños estuvieran en las clases, porque la rutina escolar hace bien a un país, a una familia y a nosotros, y sobre todo a los niños que no pierdan ese contacto. ¿Y cómo lo lograron? Nosotros, bueno, nosotros la presencialidad es obligatoria, la educación, los niños tienen que ir a la escuela. Bien. ¿Y cómo lograron? Porque nosotros acá, por ejemplo, se habló mucho del plan Seibal y que eso mantuvo conectados a muchísimos niños, sobre todo en escuelas públicas. ¿Cómo lo hicieron en el sistema educativo catalán? A ver, nosotros los uruguayos tenemos esta idea de que todo lo que viene de afuera es bueno, es mejor que lo que hacemos dentro. Y a veces somos muy humildes con el extranjero. Uruguay tiene un sistema a través de internet, a través de online, ese sistema Seibal, que es un sistema excelente. Es excelente. Todo lo que hay en esa plataforma, que yo lo estuve viendo justo con una directora de un posgrado de la Universidad de Montevideo, que doy clases, la doctora Lidia Barbosa, y estuvimos visitando unas directoras recorriendo todo el territorio uruguayo. Y es increíble los trabajos que realizan los maestros. Creo que el gran capital que tenemos en esos directores, que aún, teniendo techos vecinos, han logrado vincular a todos los niños el mayor o menor medida a la educación, es para felicitar a esos maestros y para que la sociedad uruguaya se pueda orgullezarte de esos docentes y de esos maestros uruguayos que se han conectado y que han intentado que cada niño estuviera ligado a un sistema. Por lo tanto, el sistema en plataforma virtual, como lo ha tenido Uruguay, es para felicitarlo. Nosotros no hemos tenido ese adelanto aquí. No existió ese adelanto. Yo cuando hablo aquí con los maestros y en las escuelas de aquí catalanas, y explico lo que hay en Uruguay, digo, es que no parecemos un país tercer mundista a nivel de educación. Creo que estamos por encima de muchos países europeos a nivel de lo que tiene que ver con la infraestructura digital. Era un país que estaba preparado para hacer frente a esta pandemia. Si bien se desarrolló de una manera que fue como un relámpago, porque no lo esperábamos, ¿vale? Fue algo distópico, algo que no esperábamos nadie. Pero Uruguay a nivel educativo estaba preparado con esta plataforma. Si bien el uso frecuente de la misma no se había llevado a cabo hasta este momento, porque siempre hace muchos años que existió la plataforma, y el uso más rápido fue ahora en este tiempo, estaba. Es decir, teníamos este recurso en Uruguay, existía este recurso. Aquí nos empezamos a volver un poco como muy nerviosos, porque no contábamos con esa tecnología que tenía Uruguay. Tuvimos que montar en un espacio de dos semanas absolutamente todo, cuando Uruguay ya lo tenía preparado. Yo creo que el problema, y mirando a veces en la educación uruguaya, porque yo una de las cosas que tengo siempre es mi... Creo que... Se nos está cortando... Se nos está cortando... Te oímos entrecortadamente. Y nos diferencia entre los que tienen... Vamos a intentar retomar la conexión con Albana que estábamos teniendo. Pero es súper interesante lo que estaba comentando, ¿no? Sobre la preparación que tenía Uruguay de cara a... Bueno, se habló mucho, ¿no? A lo largo de la pandemia. Y creo que iba... Estaba haciendo ella sola a lo que era la pregunta que se me ocurría hacerle a mí. Es decir, si tenemos ese sistema que sabemos de sus fortalezas, que está extendido en toda la República, que es accesible para todo el mundo, que con el plan Ceibal tuvo un impulso brutal de actualizar y de poner la tecnología al servicio del sistema para todos, ¿por qué no obtenemos los resultados que querríamos? Y creo que ella estaba tratando de responder eso, me pareció, entre lo entrecortado que se iba. Pero bueno, iba a ser mi pregunta y si ahora retomamos el contacto, se la voy a hacer. Lo que pasa es que a eso abre otro debate, ¿no? Una cosa es que vos... Para no caer también en el utopismo tecnológico, quizás el uso del acceso a Internet y tener las plataformas, que me parece que era donde ella hacía más hincapié, plataformas educativas preparadas para hacer frente a esta situación, puede ser un buen paliativo ante un...